Esta es mi mamá Tracy. Ella es muy queridosa, generosa y graciosa. Ella es baja y tiene pelo rubio. También tiene 49 años. Esta es mi hermana mayor Abiel. Ella es considerada trabajadora y amable. Ella es alta y tiene pelo rubio. También tiene 19 años. Este es mi hermanito Webb. Él es queridoso, gracioso y a veces perezoso. Él es muy bajo y tiene pelo rubio. También tiene 12 años.